Así es, en efecto, muchas gracias. Bueno, ocho organizaciones de Pérez Celedón tomaron la decisión de, en agosto anterior, unirse y conformar este grupo de apoyo territorial, el GAT-PZ. ¿Quiénes forman parte de esta organización? Bueno, estamos hablando de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, la OPIAP, la Cámara de Comercio, APILAC, también COPEAGRI-RL, la Cámara de Cañeros, UTRA-IPZ y COPEALIANZA-RL. Pero, ¿cuál es el objetivo de este grupo? Escuchemos. El 27 de agosto del 2021 nos reunimos, las diferentes organizaciones, hicimos una invitación desde UPIAP para ver cómo empezábamos preocupados por el poco desarrollo en los últimos años de este cantón. Y siendo organizaciones las que representamos hoy acá, este grupo de personas, el GAT, Grupo de Acción Territorial de Pérez Celedón, concluimos y realmente coincidimos que realmente todos tenemos una expectativa grande de desarrollo en este cantón. Y que otros toman las decisiones de qué cantón queremos y nosotros las organizaciones que día a día reactivamos, hacemos acciones para reactivar la economía, muchas veces no participábamos en esas decisiones. Entonces, desde ahí nace este grupo. Dentro de las organizaciones que nosotros agremiamos, hay alrededor de 40 mil personas, incluyendo toda la base de las familias que conforman los agremiados, repito, de las organizaciones. La figura que tenemos en este momento es una figura de hecho, esperamos próximamente llegar a tener los trámites correspondientes para poder formar una figura jurídica legalmente establecida. Proyectos a corto, mediano y hasta largo plazo ya se están trabajando por parte de esta organización. En la parte agrícola, por ejemplo, somos un cantón que hoy estamos produciendo cerca de 200 mil fanegas de café y estamos con la idea de poder duplicar esa producción aquí a 5, a 10 años, tener un cantón más productivo en café, con mejores variedades, con mejores calidades, más productividad en la zona. Entonces, eso es un proyecto que estamos tratando de retomar acá para que podamos tener un cantón con mayor producción cafetalera. Estamos hablando del sector pecuario también para que realmente hayan mejores genéticas en el ganado. Tenemos la idea de también tener un mejor servicio de banda ancha en internet, tener incubadores de empresas que podamos tener a nuestros muchachos acá trabajando desde la casa, crear una carretera desde Ujarrás en Buenos Aires hasta Uribirí de Limón, donde solamente hay 50 kilómetros. Entonces, es abrir esa cordillera para poder trasladarnos tanto para el tema turístico como para el tema de producción, que sean menores costos. Estamos hablando también de construir la carretera hacia la costanera, la famosa perezosa que podamos todavía trabajar y tener ese camino ya establecido. Impulsar, ya hay una gente que está trabajando en el aeropuerto, pero impulsar ese proyecto para que realmente sea una realidad en Cantón, un aeropuerto internacional que nos permita poder sacar de nuestra región producción a nivel del mundo. Proyectos, por ejemplo, de teleférico, que ojalá podamos tener ese teleférico en un momento a Chiripó para atraer inversión extranjera y más turistas a esta zona. Eso entre muchos otros que podemos hablar. En el tema turismo, bueno, es un mapa que se nos abre, ¿verdad?, porque hoy el Cantón de Pérez de León no está, inclusive, entre el radar del ICT. Este grupo se está reuniendo prácticamente cada 15 días con el objetivo de darle seguimiento a todas estas iniciativas. Pues es súper importante reactivar un poco la economía que está sufriendo una debacle que no tiene precedentes, entonces, este, en la unión está la fuerza. Este, todo, una de las características de este grupo ha sido tratar de reunir los principales actores a nivel, a nivel acá del Cantón. Que igualmente que los compañeros, yo me siento muy, muy satisfecho de que hemos logrado a este nivel organizarnos, arrancar con fortalezas que superan en el pasado a lo que fue a su reactivación, que no es que se haya muerto a su reactivación, todavía está vivo. Vamos a trabajar para que, empezando por el gobierno local, con organizaciones e instituciones, podamos sacar adelante la gran necesidad que tiene nuestro Cantón, pero también aprovechándonos del gran potencial que tenemos como zona sur. También ha tratado de buscar un acercamiento con las autoridades del gobierno local. En ese sentido, ya han solicitado audiencia para participar en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, por supuesto, para dar a conocer este proyecto del GAT-PZ. Igualmente, se esperaría que terminen las elecciones presidenciales con el objetivo de conocer quién estará al frente de Costa Rica durante los próximos cuatro años para buscar también acercamiento y que se vayan concretando cada uno de estos proyectos. Aquí, por supuesto, en TVS1 Noticias estaremos muy pendientes de todas estas iniciativas planteadas y dando cobertura correspondiente a todas las actividades que tengan previstas por parte de esta organización. En Cámara, Sandra Isolano, Carmen Picado, para TVS1 Noticias.